Daniel Pou Suazo, Máster en Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciado en Ciencias Políticas, mención en Estudios Socioeconómicos. Profesor y fundador del Instituto de Altos Estudios para la Seguridad y la Defensa. Hoy, Escuela de Graduados, el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Además, es asesor y consultor en materia de políticas públicas y seguridad ciudadana de instituciones gubernamentales y privadas. Mucha salud. Un año impar. Un año impar. Y un año con muchas expectativas. Un año que realmente, yo digo que ojalá y se comporte como le veo el ánimo a la gente. Veo la gente con un deseo y con una expectativa de un año positivo. Un año de calma. Como que la gente está en una tesitura de reflexión y de realmente querer cosas buenas. Sí, yo creo que la gente está hoy en día muy embarcada en llevar a cabo sus proyectos. Esos proyectos personales que tienden a estabilizar la vida, que tienden a garantizar el futuro, que tienden a apuntalar la solidez de la familia. Sí. Eso es un... Veo la gente que está muy en eso, muy enfocada en ese aspecto. Así es. Y las encuestas son un buen indicador. Hay un cierto nivel de despolitización partidaria en el país. La gente tiende más a preocuparse por los movimientos sociales. Sí. Entonces, cuando tú miras una encuesta como la última Gantt, donde te dice que un poco más del 30% de la población no tiene cifrado ningún interés ni en los partidos ni en las ofertas electorales en términos de candidatos que hasta la fecha han salido a la palestra pública. Eso es un interesante indicador de que la despolitización es un hecho que va a impactar de manera... O la despartiradización va a impactar de una manera muy peculiar la vida nacional. Y este próximo proceso electoral, donde los partidos van a tener que trabajar profundo para lograr que esa franja de electores, que ya hoy en día sobrepasa el 30% y que para el 2020 podría alcanzar el 40%, pues de alguna manera participe del proceso. Que se motiven. Que se motiven, pero les va a costar mucho porque las formas tradicionales de hacer políticas, de hacer políticas ya no están calando en la gente. La gente quiere otros términos de la política. Hay una realidad. Nosotros, que somos un país que nos caracterizamos mucho por la política, el ambiente político nos involucra, pero hay una generación que está... Hay una transformación de una generación. Hay una generación política que el 20 es su final, por un tema natural. Yo soy de los que digo, el ingeniero Hipólito Mejía, por más que quiera, ya con 78 años de edad, un electorado en su gran mayoría, menor de 50 años, ya no conecta. Ya no hay... Esa empatía no se puede crear de la noche a la mañana. Ya hay varios elementos que los van eliminando. El doctor Leonel Fernández, un referente de esta generación, un hombre todavía con 65 años de edad, que uno podría decir un hombre joven. Es un hombre joven. Pero, con 12 años de gobierno, que dentro de todo el esquema, también le marcan mucho, y no le marcan del todo a su favor. Y siendo el licenciado Luis Abinader, también un candidato joven, y que con una formación académica, profesional, y que no está tan contaminado con la administración pública, podría, teniendo transformaciones de su discurso, porque lamentablemente su discurso todavía no ha calado al nivel que realmente se pudo haber pensado con esa nueva generación. Yo diría que prácticamente no hay discurso. Y tampoco hay un arrojo, ¿verdad?, que implique que él políticamente está decidido a ir por el poder. Que eso es una señal que es necesaria, porque sin esa señal, nadie va a pensar que realmente esa candidatura es su principal, podríamos decir, objetivo. Entonces, el político tiene que inspirar confianza, tiene que motivar más allá de lo aparente. Y definitivamente, el licenciado Luis Abinader no ha logrado conectar con esos sectores de la población que están esperando propuestas. Entonces, estaríamos hablando de que hay un vacío político en ese sentido, en los principales partidos, ahora mismo. Bueno, en el 2016, al licenciado Danilo Medina le correspondió llenar ese vacío. En el 2016, el PLD no podía llevar ningún otro candidato que no fuera Danilo Medina. Porque el vacío político que se planteaba en el escenario nacional, sin la presencia de Danilo Medina, hubiera producido una situación bastante difícil. Porque, por el otro lado, los demás contendores, pues, no tenían no tenían la musculatura necesaria para llenar ese vacío. O sea, había una situación, podríamos decir, casi del anguidecimiento del sistema político. Pero eso lo vamos sintiendo hoy por igual. Aunque hay candidatos que han salido, un ejemplo, el caso de Ramfis Domínguez Trujillo, que ha sido una sorpresa en el aspecto de cómo se ha logrado introducir en el ambiente político. Bueno, él se ha montado en la ola del radicalismo conservador. Hoy en día, eso es un movimiento que está sacudiendo no tan solo América Latina, incluso parte de los países europeos. Sí, el tema de Macron en Francia. Macron, en España, es que se da una situación anómala que le permite romper el esquema que se ha venido transitando en Europa, donde los grupos conservadores han ido ganando posiciones, desde alcaldías, posiciones congresuales que nunca imaginaron. Hay grandes transformaciones. en contra de los partidos tradicionales. En contra de los partidos tradicionales. Y sobre todo con el discurso nacionalista, el discurso de la... podríamos decir... El tema de la migración. De la migración. El discurso económico, porque casi todas las propuestas liberales han ya discurrido por el sedazo del fracaso en cuanto al aspecto económico se refiere. La situación es bastante complicada. En República Dominicana el tema es mucho más delicado, porque hay un tema para el próximo proceso electoral que tiene que ver mucho con la legitimidad misma del proceso. Se aprobó una ley de partidos primero que el código electoral. Cuando una serie de especialistas habían dicho que lo primero era aprobar el código y lo que es más. La ley electoral que es lo que fundamenta las candidaturas. Correcto. El proceso de cómo se van a hacer las candidaturas. Y todo el flujo del proceso electoral. Hoy en día pues tenemos una ley de partidos que no era la ley que se esperaba. Una ley de partidos con podríamos decir con poco peso para asumir temas que son graves como el tema del financiamiento la procedencia del financiamiento una ley de partidos que tampoco tampoco contempla temas fundamentales y neurálgicos como son las candidaturas del oficialismo de funcionarios que están activos y lanzan sus candidaturas sin desprenderse de las posiciones administrativas con que cuentan y eso implica una ley de partidos que no garantiza una democracia interna que sigue teniendo todavía el peso de la administración o sea los que están al frente de la dirección los presidentes secretarios generales imponen los candidatos claro eso porque porque la propia estructura del sistema electoral dominicano lo permite que eso es lo que ellos han tratado de garantizar yo digo que aquí no hay partidos políticos aquí hay dueños de partidos claro y actúan como tal yo digo que hay inversionistas de partidos eso ese es el término y yéndonos a un extremo donde hay partidos que proceso tras proceso lo único que han hecho es alianzas y se nutren simplemente de los fondos públicos de los fondos públicos que es algo que también tendríamos que revisar el uso de esos fondos bueno en la nueva ley de partidos se ha establecido que para mantenerse van a tener que obtener una votación del 1% la votación mínima mínima del 1% para poder continuar con vigencia política y esto ha hecho que varios de los partidos que se llaman emergentes pero no son emergentes son partidos enanos porque ya emergieron hace mucho tiempo y no crecen pues estás reclamando de que el propósito de esa decisión en la ley de partidos es aniquilar a los partidos emergentes pero ellos no son emergentes ellos sencillamente no han crecido no han crecido por muchísimos motivos y yo digo sobre todo por algo porque no han hecho la tarea que le corresponde no han sido diferentes no han sido lo mismo claro y al final han sido cómplices del propio sistema en el caso un ejemplo de Guillermo Moreno que salió como una figura nueva alguien que venía con una ideología con un concepto diferente al partido tradicional al político tradicional se ha quedado también siendo parte de lo mismo claro Guillermo Moreno la misma fuerza nacional progresista bueno pero que Minou ahora es que se les reconoce su organización política Minou no tenía organización política sino que ya había participado a través de terceros pero por ejemplo la fuerza nacional progresista que tiene años inserta en el escenario político dominicano y sus votaciones han sido pídricas creo que no han llegado ni siquiera a alcanzar nunca un 1% lograron tener representación congresual con el caso de Pelegrín pero a través de las boletas del partido de la liberación dominicana no fue un voto propio no 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 fue un voto propio fue el famoso la famosa sombrilla prestada correcto que todo el mundo sabe como funciona eso y que ellos por sí solos no podían lograr las votaciones los votos necesarios para alcanzar esa posición pues aquí hay una dificultad muy grande para el próximo proceso electoral de cómo motivar esa juventud ese nuevo voto esa nueva generación a participar en esas elecciones con los candidatos siendo los mismos bueno porque estamos hablando dentro de un mismo escenario sí porque aquí no hay renovación no tan solo del sistema político tampoco de los actores políticos esto es una situación circular es como un déjà vu hay gente que tiene 20 años fracasando en la política y 20 años que lo siguen repostulando y lo siguen poniendo en posiciones y no ceden inmerecidas y no ceden porque son de los tantos santos que hay en altares de papel en República Dominicana entonces hay una gerontocracia en la política pero ahora hay un electorado que representa 3 millones de votos estamos hablando de una cifra importante esa es hasta 35 años de edad que ya hay una formación académica porque esta generación actual tiene mucho mejor formación que la anterior no hay vínculos pasionales con la política porque ellos no fueron permeados por los grandes líderes esa dependencia que se tenía y esa correlación del voto hoy no existe por eso el problema del debilitamiento de los partidos porque los partidos están sustentados simplemente por las oportunidades que dan en el poder eso es lo que le mantiene el crecimiento y hay que ver como partidos que se situaron como los principales partidos del sistema han ido perdiendo votantes y el caso es el PRD el PRD y el partido reformista y el partido reformista y el PLD también ha ido perdiendo votantes correcto aunque el PLD el asumir el poder y los hijos de ellos de los dirigentes hoy son los que están heredando los puestos si si pero hay una herencia pero hay que saber que en el 2012 cuando gana el licenciado Danilo Medina la victoria se la confiere la cantidad de partidos aliados que ellos fueron o sea hay una situación que hay que valorar en ese sentido pero eso son estrategias políticas que muchas veces son los mismos movimientos de apoyo de los sectores externos que lo ponen a votar a través de partidos para garantizar ese flujo de votos claro realmente eso es parte de una trampa si en definitiva pero si le llamo de nuevo un vistazo retrospectivo a la encuesta galo resulta que esa franja de votantes que no se siente identificado con partidos ni con candidatos es en los actuales momentos es el partido principal de la República es correcto hacia allá es que debería de estar el discurso de los políticos que realmente les interese llegar al poder porque nadie va a lograr una victoria en estas elecciones si no va a brevar a las aguas de ese sector de la política dominicana que está prácticamente en situación de suspensión de suspenso y tendrán que hacer ingentes esfuerzos porque es uno de los sectores más racionales de la población que está muy matizado por un alto sentido crítico y tienen que trabajar y como usted dice con una población muy joven una población que es más racional menos pasional menos impulsiva más independiente más independiente pero más exigente mucho más exigente mucho más exigente pues tiene elementos a su favor esta comunicación estas redes los alimentan los nutren y los hacen a ellos ser todavía mucho más activos y aparte de eso que intentan participar y participan de un mercado laboral que es altamente competitivo correcto y hoy en día a nadie le preservan puestos en el sector privado en función de favores ni nada porque el sector privado lo que persigue es rendimiento y beneficios al regreso cuando uno escucha hablar de oposición uno se pregunta realmente son oposiciones la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI en temporada ciclónica recomienda tener agua potable almacenada alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios EGI líder en energía limpia LEMISOL el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer LEMISOL higieniza refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular después de usar LEMISOL la mujer se siente limpia fresca y segura de sí misma durante todo el día si trabajas te ejercitas y disfrutas de la vida usa siempre LEMISOL nuestro mejor aliado LEMISOL porque la mujer debe cuidarse búscalos en su mercado favorito cuando uno escucha hablar de oposición uno se pregunta ¿realmente son oposición? yo creo que más que oposición son organizaciones políticas que intentan desplazar a los actuales para colocarse ellos para mí el término de oposición implica tener una visión diferente llevar al Estado prácticas diferentes con propuestas diferentes pero ninguno de ellos se enmarca salvo partidos muy pequeños de los grandes partidos ni PRD ni partidos reformistas ni PRM se enmarca dentro de este contexto yo he dicho que deberíamos de ser opción es una opción de poder lo que se debe construir no una oposición porque oposición es romper con el sistema en el sentido general bueno yo creo que por lo menos oponerse es contrariar lo establecido por eso y al final son parte de lo mismo muchas veces lo que se está buscando es garantizar que el sistema permanezca lo que pasa es que hay una visión muy mecánica y muy reduccionista del poder por el poder inclusive nuestra sociedad nuestra sociedad también es responsable de lo que estamos sintiendo y viviendo porque ha hecho no ha jugado su rol no ha sabido exigir y en otros momentos ha sido cómplice de las malas acciones si indiscutiblemente que la anomia en que se encuentra sumergida la sociedad dominicana lo ha llevado a un punto muy preocupante porque analizando estos días con unos amigos nos preguntamos y podemos revertir esta anomia podemos revertir esta situación donde las expresiones de lo popular son cada vez más degradantes o sea podemos hacer algo podemos revertir esto y a la verdad uno se plantea serias dudas porque desde determinado ángulo podríamos decir incluso que la sociedad dominicana muestra niveles de disfuncionalidad que la colocan en un punto de vista de una sociedad colapsada catastrófica es realmente sumamente preocupante pero es el punto que inclusive uno habla de candidatos porque siempre vamos a hacer la referencia a título personal porque los partidos ya en sí se transformaron todos son parte de lo mismo pero Eduardo Estrella que es un hombre que fue funcionario público legislador con un discurso coherente con una conducta coherente y de respeto o sea un hombre con experiencia no logra conquistar ese voto entonces hay uno dice hasta donde entonces es la sociedad la que no está buscando un candidato diferente bueno porque hay una hay una instrumentalización muy fuerte la mayoría de la gente no tiene las capacidades para desprenderse del esquema para usted romper con el esquema tradicional usted tiene que tener algo más que imaginación usted tiene que estar con test de en qué momento usted se encuentra y cuál es la coyuntura pero hay una maquinaria que que cerca a la población es un cerco mediático manipulado que aquí en este país tiene una inversión multimillonaria para que todo el mundo piense bajo los esquemas que ellos divulgan fíjate a ver es como yo le estaba diciendo a un amigo lo peor de la oposición es que ellos se han dejado colocar las reglas del juego del partido de la liberación dominicana por eso el PLD empieza este enfrentamiento electoral con la mitad de la batalla ganada cuando usted permite que el otro le ponga el traje que él quiere que usted lleve al ruedo sencillamente ya usted está entregando la mitad de su victoria entonces cuando tú le habla de romper paradigmas como le he dicho a gente de la oposición no porque yo no puedo enfrentarme con los grupos de poder tradicional pero los grupos de poder ellos ellos no pertenecen a partidos si el partido que está en el poder le deja beneficio le garantiza a ellos su estabilidad su nicho de confort aquí hay 10 familias que han sido 10 familias tradicionales alrededor del poder y todo el que llega al poder la conquista y ellos buscan la forma de acercarse a ese poder para también mantener su estatus quo bueno aquí hay acuerdos aquí hay aquí no no es suficiente con ganar unas elecciones sino que tú tienes que conseguir la anuencia de esos grupos de los poderes para poder mantenerte en el poder si no el mayor de los ejemplos el profesor Juan Bos por ejemplo y hay que y hay que ver que cuando el expresidente Fernández en inicio de su primer gobierno intentó darse una sacudidita de ellos inmediatamente empezaron a a sonarle los tambores claro a presionar y hay que recordar que eso repercutió en la derrota que tuvo el actual presidente Danilo Medina cuando se midió con Hipólito Mejía en el año 2000 y luego también lo que le pasó al propio ingeniero Hipólito Mejía con la situación de la crisis bancaria y los resultados de esas familias que fueron las que al final sabían que tenían que pagar los platos rotos pero también eran parte del sistema y fueron los que le quitaron el apoyo social a su gobierno definitivamente o sea aquí eso está bastante claro ahora yo digo que en el 2020 no espero las grandes posibilidades de que se puedan producir discursos innovadores discursos que revolucionen lo que hemos venido haciendo hasta ahora en política o sea que hasta ahora vamos a participar con el escenario que tenemos es difícil resurgir de un candidato nuevo muy difícil muy difícil todavía nuestras estructuras políticas y sociales no lo aceptan no es que tendría que ser muy creativo y debería de contar con un tiempo o venir después de una gran crisis la cual no se visualiza correcto yo digo yo digo que de las elecciones del 2020 tengo una ligera incertidumbre y es que es posible que no haya escogencia para la presidencia de la república en primera vuelta y en la segunda vuelta se podría presentar una crisis una crisis catastrófica dentro del sistema electoral bueno vamos a apostar ahí bueno y las crisis son buenas porque definitivamente liberan energía es así y cuando se libera energía lo viejo lo que no sirve lo que anquilosa pues se desprende nadie se transforma en la zona de confort no en la zona de confort las crisis son las que realmente sacan a relucir cosas nuevas positivas y el compromiso de una ciudadanía que tiene que existir el PLD si tiene que tener algo claro en el año 2020 el PLD es un partido para ganar en primera vuelta en segunda vuelta difícilmente el PLD podría llegar a obtener una victoria a menos que suceda algo que lo favorezca un error muy grande de la oposición que lo favorezca pero si proyectamos lo que tenemos hoy en día y se entroniza el voto castigo que el voto castigo por lo general es un voto que afecta afecta a quien esté en el ejercicio del poder afecta a quien esté en el ejercicio del poder y estos años o sea estamos hablando de que vamos rumbo a un quinto gobierno consecutivo del partido de la liberación dominicana el único candidato presidencial aquí que que tuvo un voto castigo que le impidió obtener la victoria en 1962 fue Viriato Fial por un discurso que pronunció de los famosos siete látimos entonces los sectores conservadores dominicanos que estaban vinculados al trujillismo y sabían que Viriato era un hombre de larga data antitrujillista pues entonces desarrollaron toda una campaña a pesar de que la que se desarrolló en contra de Bosch fue terrible pero Bosch le había propuesto la política de Borrón y Cuenta Nueva y ese sector que no era claro el más conservador pues decidió darle su voto al profesor Bosch y obtuvo luego pues le retiran el respaldo cuando Bosch intenta hacer producir transformaciones que le afectaban sus intereses bueno entonces república dominicana tiene toda una historia del voto castigo y en segunda vuelta el voto castigo tiene mucha posibilidad si el peso es mucho mayor es mucho mayor porque no se vota a favor de alguien sino en contra de alguien así es y el PLD tiene que saber que si no logra concitar la cantidad de votos para triunfar en primera vuelta podría tener que olvidarse del poder en segunda vuelta bueno don Daniel Pong bueno nosotros en esto lo que vamos a decir vamos a esperar cuáles son las expectativas ahora durante todo este año 2019 estaría en las primarias y lo que es la base electoral para ese proceso y también vamos a esperar que se nos el congreso apruebe la ley electoral el código electoral lo tiene que hacer urgentemente porque ya no hay tiempo y eso va a requerir un debate sustancioso en el congreso nacional porque el código electoral es lo que va a normar y va a trazar las rutas del proceso electoral y del ámbito de la responsabilidad dentro del proceso electoral bueno ojalá y ese congreso entienda que su papel no solamente es político sino también de una gran responsabilidad ciudadana con la legislación que es lo menos que aquí se ha hecho mire yo no soy muy proclive a pensar que con legislaciones se resuelven los problemas políticos ahora le voy a decir algo si esta junta central electoral tiene que ver con el proceso del 2020 sin el nuevo código amparándose en resoluciones administrativas aquí puede haber una crisis de gobernabilidad de una dimensión incalculable bueno entonces vamos a esperar que eso sea una solución inmediata muchas gracias don Daniel Pou por acompañarnos y realmente esperamos en este año volver a vernos y seguir evaluando la situación política de nuestro país bueno para mí ha sido un gran placer y un privilegio pues haber participado en esta conversación con usted haber dado esta vuelta si, si una vuelta sobre la realidad dominicana porque no es otra vuelta aunque nos falta siempre parte de la realidad para poder llegar a cristalizar verdad lo que uno quiere conocer y lo que uno quiere transformar o modificar bueno gracias señores vamos